Con la finalidad de establecer una primera toma de contactos para continuar conociendo las demandas del sector empresarial en el municipio, en la jornada de este martes 11 de julio tenía lugar una reunión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ingenio, entre miembros de la nueva corporación y miembros de Incae, la Asociación de Empresarios de Ingenio y Carrizal. Durante el encuentro al que también se unía el alcalde José López Fabelo, asistía en el concejal de comercio Adrián Ramírez y el edil responsable de planificación estratégica Martín García. Se planteaba desde la asociación como necesidad prioritaria la sustitución del espacio que actualmente figura como sede del colectivo debido a las graves deficiencias que presenta. De igual modo también se puso de manifiesto la petición de una mayor incidencia en la limpieza de las zonas comerciales. En este sentido se adquirió el compromiso de evaluar la situación con el área correspondiente a fin de incrementar las actuaciones. Por otro lado desde la institución municipal se solicitó información sobre los proyectos que presenta la asociación empresarial a fin de establecer una cuantía de la subvención a otorgar. A lo largo de la reunión también se abordó el calendario de actividades de Incae que prepara de cara a la época navideña. La reunión se tomó como un primer acercamiento que derive en futuras tomas de contacto para la puesta en común de ideas y propuestas que impulsen el desarrollo comercial. Los problemas con el tema de la numérica